Arranca los competidores de la séptima competencia de la tarde, retras el uno, se queda en el último lugar, salta US Deputy a tomar la punta, ataca por el centro, go through the hole, viene a presionarlo y lo desplaza, en el tercero se viene acomodando por fuera, Country View, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, el número siete, Lion Ghost, en el quinto por la baranda aparece el ejemplar Lou Deore, más atrás viene apareciendo el press Royal Rando en la última colocación, domina el cinco, go through the hole, saca ventaja de dos cuerpos sobre Country View en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero US Deputy, en el cuarto mejor el uno por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la séptima competencia de la tarde, domina el cinco, el caballo go through the hole, ataca para el segundo Country View, en el tercero intenta movilizarse el número dos US Deputy junto al uno, pero está escapado el pupilo de Edward Freeman con Azahel Espinosa y no puede perder punta a punta, muy fácil, galopando, seis, siete cuerpos, ganó el cinco, go through the hole, en el segundo US Deputy, tercero el uno del ejemplar Lou Deore, cuarto para Royal Rando.